El pueblo de mi corazón, de los bañes, posando, ¡ay qué rico! ¡Ay qué rico! Hace un año un patricio no me pego, hace un año un patricio no me pego Hace un patricio que te vaya a venir, y vení lo que te pere, me 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 p ¡Gracias! 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 ¡Qué gay! ¡Ave! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Banano! ¡Ten blanco y aguanto! ¡Alegra de tu manera así que te voy a vivir! ¡Tienes una dificultad que yo soy a fría! ¡Tienes un salito que me van a cuidar! 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 ¡Gracias!